Música No te quedes, te sigo, te sigo E-e-e, pende más fero E-e-e, pende más fero Cuando yo respiro, perez mi oxycano, oxycano E-e-e, pende más fero E-e-e, pende más fero Cuando yo respiro, perez mi oxycano, oxycano Perez mi oxycano, oxycano Perez mi oxycano, oxycano Cuando empezamos a la vuelta atrás, nos vamos a ver a lo de tu Y aunque ponernos estamos a parar, solo que no traes mi intención Quiero que tu boca vaya bien o cantina, quiero que tu boca me nacida Que siempre llevo contigo donde quieras, te sigo, te sigo E-e-e, pende más fero E-e-e, pende más fero Cuando yo respiro, perez mi oxycano, oxycano E-e-e, pende más fero E-e-e, pende más fero Cuando yo respiro, perez mi oxycano, oxycano Perez mi oxycano, oxycano Y yo sé que cuando lleguen los bomberos No se apuntarán con sus lágrimas de cristal E-e-e, pende más fero E-e-e, pende más fero Cuando yo respiro, perez mi oxycano, oxycano Perez mi oxycano, oxycano No se apuntarán con sus lágrimas de cristal No se apuntarán con sus lágrimas de cristal